Cuando tú vayas a Oriente, mi legendaria región, tierra que siembra caliente, una del sabroso sol, llégate a Puerto Coniato, mira la loda San Juan, vete al canay por un rato y prueba las frutas que allí dulces están. Vete al canay por un rato y prueba las frutas que allí dulces están. Y si vas al pobre, quiero que me caigas, la virgencita de la caridad. Yo no quiero flores, yo no quiero estampas, lo que quiero es irte de la caridad. Cuando pienso en mi morena, que se llama caridad, rezo como un alma buena por toda la humanidad. Virgencita, tú eres buena, hazme un milagro de amor. Mira que muero de pena, si tú no me digas a mi cruel dolor. Mira que muero de pena, si tú no me digas a mi cruel dolor. Y si vas al pobre, quiero que me caigas, una virgencita de la caridad. Yo no quiero flores, yo no quiero estampas, lo que quiero es irte de la caridad. Y si vas al pobre, quiero que me caigas, una virgencita de la caridad. Yo no quiero flores, yo no quiero estampas, lo que quiero es irte de la caridad. Yo no quiero flores, yo no quiero estampas, lo que quiero es irte de la caridad. Yo no quiero estampas, lo que quiero es irte de la caridad.